Érase una vez un joven llamado Ramiro que vivía en un pueblo. Un día iba a otra villa a ganar dinero. En el camino llegó a un sitio a altas horas de la noche. Como tenía tanta hambre, se dirigió a la casa de una anciana que servía comida para los viajeros. La anciana estaba durmiendo, pero aún así Ramiro la despertó y le dijo, Abuela, vine de un pueblo que está muy lejos de aquí. Tengo tanta hambre. Por favor, dame algo que comer. Hijo mío, llegaste muy tarde. Ahora no tengo nada que ofrecerte. Abuela, eres la única esperanza para mí ahora. Dame al menos arroz batido para satisfacer mi hambre. La verdad, solo tengo seis huevos, pero te haré una tortilla. ¿Está bien, hijo? No. Ramiro felizmente aceptó. Luego la anciana hizo la tortilla con los seis huevos y se los sirvió. Ramiro se los comió todo y así pudo satisfacer su hambre. Y luego le respondió, Abuela, me ayudaste y te lo agradezco mucho. ¿Cuánto te debo por los seis huevos? ¿Qué tienes para darme? Pues, su precio es una moneda de cobre. Págame con eso. Abuela, solo tengo una moneda de oro. ¿Me puedes dar el cambio, por favor? No tengo mucho dinero conmigo, mi muchacho. No hay ningún problema si no me pagas ahora, pero ten muy presente. Recuerda, recuerda que cuando vengas por aquí debes pagar una moneda de cobre. Está bien. Luego, Ramiro se fue. Se dirigió al pueblo y ganó una gran cantidad de dinero haciendo negocios. Después de unos años, Ramiro regresaba a su lugar natal. En el camino, cuando llegó al pueblo de la anciana, recordó que tenía que pagarle una moneda de cobre. Así que Ramiro se dirigió a su casa y le dio una moneda de cobre. Hace mucho tiempo me has servido tortillas hechas con seis huevos. Por eso me pediste que pagara una moneda de cobre. No te pagué porque no tenía una moneda en ese momento. La abuela era muy inteligente y supo de inmediato que Ramiro había ganado una gran cantidad de dinero. Mi querido muchacho, no creas que es tan fácil pagar los seis huevos como pensabas. Ramiro se sorprendió y le dijo, Abuela, no entiendo lo que tratas de decir. Explícalo, por favor. Ahora la abuela codiciosa respondió, Esos seis huevos que comiste no eran huevos normales. Son similares a los huevos de oro. Se habrían convertido en seis gallinas si no los hubiera usado para ti. Habrían puesto algunos huevos más. Entonces esos huevos se habrían convertido nuevamente en gallinas. Si hubiera sucedido así, para entonces habría obtenido cinco mil huevos. Calculando la cantidad total, deberías pagarme alrededor de diez mil monedas de oro. Abuela, pero esto no es justo. No tengo tanto dinero. La anciana se dirigió al magistrado. Señor, un joven tiene que pagarme mil monedas de oro, pero el muy descarado no me los quiere pagar. Inmediatamente, el magistrado del pueblo envió a sus hombres a traer a Ramiro y lo arrestaron. El magistrado del pueblo dijo que investigaría el día siguiente por la mañana. Vine aquí por nada y fui engañado por esa anciana. Pensando así, cuando Ramiro se sentía muy triste, un joven se le acercó. Señor, recientemente he completado mi licenciatura en derecho. Estoy listo para defenderlo. Por favor, deme una oportunidad. Puedes tomar mi caso y defenderme. No tengo ninguna objeción. Días más tarde, el tribunal comenzó a escuchar el caso en presencia del magistrado. El abogado de Ramiro fue donde el magistrado y le dijo. Señor, le solicito que suspenda este caso por un tiempo. Voy a tomar el caso del señor Ramiro. Voy a defender al acusado. Pero no tuve tiempo suficiente para hablar con él en detalle. Por lo tanto, le pido que suspenda este caso por ahora, por favor. Quiero hacer un buen trabajo en este caso. Pero dime, ¿qué hacías ayer en la noche? Señor, discúlpeme por favor, pero es que ayer pensé en cultivar maní en mi tierra. Para eso traje cacahuates. Luego comencé a freírlos en mi granja y estuve allí por mucho tiempo. ¿De qué hablas? ¿Alguien podría freír cacahuates antes de cultivarlos? ¿Germinarán esos cacahuates fritos en alguna parte? Los huevos de los que hiciste tortillas se convirtieron en gallinas y pusieron huevos más tarde. Entonces, ¿cuál es la maravilla en la germinación del maní frito? De esta manera, el magistrado entendió todo el asunto. Llegó a saber que la anciana codiciosa trazó un plan para tomar injustamente una gran cantidad de dinero de Ramiro. Inmediatamente, desestimó la petición de la anciana. Más tarde, Ramiro le dio un buen regalo al abogado por defenderlo y regresó a su pueblo.